En septiembre del año pasado, la Santa Sede confirmó la canonización del Papa Juan Pablo II, la cual se cumplirá el próximo domingo 27 de abril. El obispo de Phoenix platicó con Alejandra Espinosa sobre el legado que Juan Pablo II dejó al mundo entero. Veamos la nota. Sus viajes a todos los confines del mundo, la constante defensa de los valores morales y el espíritu tierno y acogedor que lo identificaba son solamente algunas de las características de Juan Pablo II. Nueve años después de su muerte, su recuerdo y sus palabras siguen latentes en las familias católicas de todo el mundo. ¡Eres la vida! ¡Eres la verdad! ¡Eres la vida! El obispo de Phoenix, Eduardo Nevarez, resalta la cercanía que tenía con los jóvenes, para quienes asegura, llegó a ser como un padre y amigo. Tanto así que recientemente también el Papa Francisco señaló que tras su canonización se convertirá en el santo patrono de la juventud. Había una electricidad entre el Papa y la juventud porque era niño, niño de espíritu y un joven siempre. Y así se los dejó saber en más de una ocasión. Un joven de 86 años. Y si nos recordamos de esas preciosas escenas, John Paul II, we love you. Y el Papa respondió, John Paul II, loves you too. Ese amor también se lo demostraron los residentes de Phoenix, ciudad a la que visitó en el año 1987. De modo particular deseo saludar a nuestros hermanos hispanohablantes, Phoenix. En las dióceses de Phoenix se guarda celosamente la vestimenta sagrada que Juan Pablo utilizó durante su visita. Miles de fieles se reunieron en la Basílica de Santa María y en el estadio de la Universidad Estatal de Arizona y a lo largo de todas las calles por donde transitó el santo Papa, pues todos querían ser parte de este gran día. Este fue el regalo que Arizona hizo al Papa. Aquí está el cáliz que se fue especialmente usado para la ocasión cuando llegó el santo padre. Al tener todo esto que es como un tesoro. Sí. Aquí en la diócesis de Pino. Pues ya que va a ser canonizado un santo, todo esto va a ser reliquias de su visita y de su persona. Gracias Alejandra. Mañana no se pierda la segunda parte de este reportaje especial. El mensaje que el Papa Juan Pablo II dejó, el testimonio de una madre de familia que tuvo la oportunidad de saludarlo en más de una ocasión. Así que no se lo pierda.